La discoteca de la playa No se olvide el abanico, cógeme de la mano y vamos a bailar Tenemos un ritmo tropical, tenemos un clima ideal Llego sombrero y bañador, sangría, sangría, bailando Vamos, a la discoteca ¡Vamos! ¡A la escoteca! ¡Vamos! Llévame como aquel verano, tú me llamaste ya tirada por tu voz Hemos bailado toda la noche, por favor, llévame otra vez Tenemos un ritmo tropical, tenemos un clima ideal Llevo sombrero y bañador, sangría, sangría ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la escoteca! ¡Vamos! ¡A la escoteca! La 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 la, la la la, la 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 y la 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 laía la 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!